En principio entendemos y ya sabemos que el Tribunal Constitucional ha sido cooptado por estos grupos de interés mafioso. El Congreso, ya sabemos que también ha sido cooptado la Defensoría del Pueblo y ahí también Estados Unidos por los intereses de alguna manera de dinaboluarte. Entonces es evidente que este Tribunal Constitucional, porque el anterior no le dio el pase, y es evidente que este Tribunal Constitucional está hecho para favorecer al fujimorismo y a toda la mafia. Y ya lo ha dicho un especialista, el doctor Lamas Puccio, ha dicho en Lima muy claramente que no tiene ningún apasionamiento político, que lo que decretó la Corte Interamericana se tiene que respetar. Y hoy día mismo ha salido un documento donde la Corte Interamericana ha dicho que se tiene que respetar. Acá no interesa lo que diga un juez ni lo que diga el Tribunal Constitucional, porque la Corte Interamericana es un organismo supranacional. Esto significa que está por encima de cualquier poder legal o fiscalía de acá de Puno, del Perú. Su hija, Kiko Fujimori, no había mencionado algunos medios de comunicación en la capital, ¿no? Y menciono que ya prácticamente que lo van a liberar ya su padre ya. O sea, lo hablo como si fuera que ya está ya, que lo van a liberar. Bueno, obviamente ella y toda la gente del Congreso que ya vamos a ver y que están apareciendo, y algunos medios como RPP, y en algún caso como exitosa, en el caso de la señora Karina Novoa, obviamente que a través de sus entrevistas están apuntando a empujar mediáticamente el tema. Pero como digo, la Corte Interamericana ya ha dicho que este señor tiene una condición especial. El señor no puede asociarse a decir que soy viejo, que estoy enfermo ni nada. Él está condenado por un delito de lesa humanidad, aunque la Constitución del Perú no contempla ese concepto, pero todas las personas que están condenadas por delito de lesa humanidad mueren en la cárcel. Pero ahora, si lo liberan, ¿qué puede pasar? Oh, vamos a caer mal con la Corte Interamericana. Muy fácil es decir, separémonos de la Corte Interamericana. Eso supone a nivel mundial que el trato que vamos a tener en el Perú va a ser ya, así como estamos, peor. El hecho de que un país libere a un genocida, pues es una cosa muy gravísima, económicamente, socialmente, políticamente. Ya vamos viendo que Estados Unidos, frente a la situación de Dina, no la han recibido. Porque ellos saben muy bien que asociarse con una persona como el de Dina, que ha estado en una situación de las muertes, no les conviene a ellos como país. Y a nosotros como Perú no nos conviene separarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.